Vamos a partir con la conmoción que causa la historia de una guagua de solo un mes y medio de vida que apenas nació fue abandonada en el hospital por su madre. Hoy son los médicos del recinto sus cuidadores. El hospital El Carmen inició un proceso para que la justicia defina cómo se va a proteger al niño. Todos nos desarrollamos afectividad por él, todos. No hay quien no la tenga. Da un poquito de corazón, da un poquito de cosas y recibe mucho más de lo que podría recibir. El doctor habla de Alexander, un niño de apenas un mes y medio de vida que desde que nació está al cuidado del equipo médico del hospital El Carmen de Maipú. Es producto de un embarazo no controlado de una madre poliadicta que al momento de llegar en trabajo parto de ella informa que no se va a hacer cargo del bebé y que eso lo haría una abuela paterna que está a cargo de sus otros cuatro niños. Pero esta abuela dijo que tampoco podía recibirlo, que económicamente no podía criar a un quinto niño que no tenía espacio en la casa. Fue ahí que el hospital inició un proceso en el Tribunal de Familia para definir el futuro de Alexander y la derivación del pacientito, como lo llaman. Tenemos ubicado un lugar donde potencialmente podría irse, que es la Casa Nacional de la Adopción y con esto de la mediatización se han ido abriendo más puertas. Entonces probablemente vamos a poder adelantar la obra y vamos a tener resultados positivos y el pacientito va a estar antes en el lugar donde tenga el apoyo, la contención que se merece. El pacientito ha estado su mes y medio de vida en la unidad de neonatología del hospital El Carmen. Es un niño sano que recibe el cariño y atención de médicos y enfermeras, que está estimulado por los profesionales y técnicos, pero que en algún momento, no está claro cuándo, tendrá que dejar el hospital. Es la justicia quien determina si irá a un centro de adopción o con una familia guardadora. El niño estaría sano, lo cual lo haría proclive de alguna forma para poder encontrar una solución en una familia acogida, por ejemplo. Puede asegurar, digamos, una crianza más exclusiva, un poquito más sensible quizás. La realidad es que hay cientos de casos de niños no deseados que terminan como pacientito, pequeños que podrían cambiar su futuro si sus madres supieran que hay alternativas. Nuestro programa atienda a mujeres chilenas, extranjeras, que se sienten conflictuadas con un embarazo, que a cualquier etapa de la edad gestacional llegan a consultar con nosotros y son atendidas por un equipo multidisciplinario. En más de dos décadas, la Fundación ha conseguido que 1.400 niños se incorporen en una familia adoptiva. Solo el año pasado llegaron 90 mujeres embarazadas a pedir ayuda. La mayoría decidió quedarse con su hijo. Pero hay otras que lo entregan, niños que reciben el cariño de personas que no son su familia. Algo como lo que está ocurriendo ahora con pacientito y sus cuidadores temporales.